Es cierto que Esperanza Gómez se va a lanzar a la política, que están diciendo que usted va a llegar al Senado, va a ser candidata al Senado, porque usted va a llegar a representar, a defender los intereses de las plataformas digitales, de la industria, del entretenimiento, que están contempladas ahí, justamente en esos temas tributarios. ¿Esperanza Gómez se lanzaría a la política? ¿Esperanza Gómez se lanzaría a la política? La chicholina fue una actriz porno muy famosa, europea, y ella se lanzó a la política y fue una excelente política. Entonces, el hecho de que fuera porno, la pornografía nada tiene que ver con la capacidad intelectual de una persona. Hay personas que hacen porno porque les gusta, pero no quieren decir que esa persona no tenga capacidad intelectual o que no sea inteligente. Entonces, mucha gente me subestima por hacer pornografía y creen que yo soy bruta. O sea, de pronto es más bruta la persona que cree que yo soy bruta porque no entiende lo que yo estoy haciendo. No, y porque además para manejar el negocio... No, 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 Juan Manuel, para manejar el negocio que está manejando Esperanza, mejor dicho, eso hay que tener de verdad una habilidad impresionante, impresionante, pero además nosotros le hacemos esa pregunta, Esperanza, pero creo que no nos la ha contestado. Es decir, usted nos... Pero muy buena candidata porque está dando vueltas y no contesta. No, claro, porque ella está diciendo que tiene las capacidades, pero mejor dicho, ¿eso es como un sí o no? Sí, yo la siento como un sí, a ver. Pues por ahora, la verdad, no, estoy contenta con mi oficio, amo lo que hago, me produce muy buena rentabilidad, gano más que un político, entonces por ahora... Por ahora me quedo como estoy. La verdad, yo no necesito robar en este momento para vivir bien, entonces sigo con lo mío que me produce muy buenos dividendos.